Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación y conexión directa con el mundo. Los beneficios de Internet son muchos. Es una fuente de información ilimitada, de difusión de ideas y de relaciones sociales. Bueno, yo uso la Internet como para bajar videojuegos, bajar música, estar en contacto con los amigos. Para comunicarse con la gente. Yo uso Internet normalmente para investigar, para investigar documentos académicos, descargar documentos, sí, académicos, artículos de revistas sobre todo. Principalmente utilizamos la Internet para chatear con amigos, para buscar compañeros lejanos en otras ciudades. Bueno, yo también utilizo Internet como medio de entretenimiento, para ver videos, para jugar. Bueno, yo utilizo el Internet usualmente para hacer trabajos, para buscar información, para comunicarme con mi familia o con amigos que tengo en otros países. Bueno, yo uso Internet como para chatear, para hacer trabajos y como medio de comunicación, o sea, en sí, como Facebook, Hi-Fi, Messenger y todo eso. Si bien las redes sociales y los sitios web ayudan a los jóvenes a expresarse, a divertirse y a ampliar su círculo de amigos, también tiene un lado negativo. Realmente uno no sabe con quién está hablando. Primero como que hay mucha información falsa. Pienso que peligros que se podrían encontrar para Internet, suplantación de identidad o amenazas, qué sé yo, de tipo pornográfico. Las estafas, a uno lo pueden estafar por Internet, ya sea, si uno no tiene precaución, uno puede dar el número de tarjeta o cualquier cosa, o información personal, y lo pueden estafar o robarle a uno la identidad. Desafortunadamente, Internet es también un portal abierto a peligros como la violación de la intimidad personal, abuso emocional y exposición a la violencia y otros materiales no aptos para los jóvenes. Bueno, entre los peligros que podemos encontrar en Internet serían más o menos esas páginas donde uno se apunta, da con información muy personal, y son utilizadas como para secuestros o para saber más sobre la persona y hacer daño. Peligros, o sea, yo podría referirme como, digamos, como pornografía o como páginas que insulten a otras personas. Bueno, pueden encontrar mucha violencia en correos electrónicos que envía la gente, pueden encontrar sitios de pornografía que no deben ingresar. Sí, sé casos en que se han sentido incluso, y han sufrido amenazas y así, por redes sociales, conocer personas que dicen ser una cosa y resultan ser otra. Por tal motivo, es importante que en los hogares y en las escuelas se promuevan prácticas adecuadas y seguras del uso de Internet, y que los jóvenes la usen como una herramienta útil de información, pero que a la vez reconozcan, prevengan e identifiquen sus peligros. ¿Qué cosas no deberían hacer? En realidad, yo es que no publico así mucha información personal, como datos personales, nombres de teléfonos, eso sí, no. No confiar en todo el mundo. La dirección, los teléfonos, yo siento que eso es lo que uno no debe subir, o por lo menos que yo nunca subo, teléfono, dirección, cosas de esas. Yo creo que uno debe evitar sobre todo en las redes sociales información muy privada de uno, como, o sea, números de teléfono, correos electrónicos. La información que queríamos evitar, poner en Internet, sería más o menos dirección de casa, teléfonos, cosas personales. Bueno, yo lo que hago es bloqueo los sitios que no son aptos para mí o para mis hermanas. Como verificar en qué sitio web está uno, para qué se está siendo usado, digamos. Pienso que la mayor seguridad se la podría dar a uno el saber qué tipo de páginas está buscando uno. Lo único que se me ocurre es evitar abrir páginas de sí medio extrañas, como sospechosas. Yo siempre, aquí he tenido mucho cuidado utilizando la Internet, nunca me he sentido vulnerable. Tener uno muy claro de que la página que uno está visitando o la persona que uno está conociendo es realmente lo que dice ser. Entonces pienso que la mayor seguridad la da el propio usuario. Los buenos hábitos de uso de Internet se deben enseñar en la escuela y en el hogar. Pero es importante que los jóvenes sean conscientes de que la responsabilidad es suya y que son ellos quienes deben garantizar que sus prácticas de Internet sean seguras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!